El capítulo de hoy es prácticamente una repetición del Salmo 18 en el que David da gracias porque fue liberado de las manos de sus enemigos. Él describe poéticamente cómo sucedió esto. Dios se movió en los reinos celestiales en respuesta a su oración y argumenta que él caminó en justicia delante del Señor. Sin embargo, David reconoce que la victoria sucede sólo porque Dios le mostró su fidelidad y los fortaleció. Lo que David hace entonces es mostrar su admiración y confianza en Dios. Admiración porque Dios es roca, Dios es fuerza, es libertador, es protector, es escudo, es refugio, es salvador, fiel, puro, correcto, amor, fuerza. David demuestra confianza porque es el Señor quien fortalece, libera, protege, salva, corrige. Es el Señor el que ama. Aprendemos lo siguiente. Por lo que Dios es, causa admiración. Por lo que Dios hace, genera confianza. Qué Dios maravilloso. Mi pregunta es, ¿sientes admiración por Dios, por lo que Él es y sientes confianza en el Señor por todo lo que Él hace? Que en este día admiremos y confiemos. Vamos a orar. Señor, quedamos admirados por lo que eres, poderoso, creador, sostenedor, eterno, pero al mismo tiempo estamos confiados por lo que haces. Nos proteges, nos cuidas, nos acompañas. Estás al tanto de todas nuestras necesidades, suples cada una de ellas. Por eso te pido que nos bendigas para que en este día podamos vivir admirando y confiando. Bendice a nuestros amigos. Gracias por lo que eres y gracias por lo que haces. Si hay alguien que está necesitado, que hagas algo grande o pequeño en su vida, que pueda ser hecho en este día. Oramos, agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Será hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo para cada uno.